Dice, hola, buenos días, Digni, te pongo una cosita para que luego tallen... La nada. La nada. El vacío, como la carne. Y por corte te despiertas. Y por corte me despierto. Guau. Esto es flipante, tío. Es de los mejores preoperatorios que me han contado. Te despiertas y te dicen... ¿Crees que te cuente lo de mi polla? No, no, no.